Llano de mil travesías Mensaje y poesía de letanías que se pierden en el canto del humilde ordeñador que trabaja sin descanso En el sendero lejano mi lindo llano de verde tiende su manto Y hace florecer las letras de los poetas que en ti se inspiraron tanto Dibujando las siluetas del becerro en el mamanto En la palma real coqueta y el chibuir en el barranco Por ti sueño, por ti vivo, ya no carito, por ti despierto y levanto Por ti compongo y escribo en dos caminos Suelto mi risa y mi llanto y la tristeza contigo Con tu alegría la suplanto porque eres el gran motivo Bendito, dormidio santo Llano de mil travesías Tu compañía elimina mis quebrantos Viendo tu policromía montada sobre un potaranco El tibio salve es per ti No me trae el trino de las aves en el patio Con un tono entristecido Como rogando un chubasco